No le podía llegar en caso de que pegara la carrera ¡Uy, peligro! Llega Estudiantes, ¡qué peligro! Llega Mena, 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 ¡al arco! ¡Gol! Tiene daño al cuadro académico, poca marca, precisión Barca para encarar En carar, hace la individual, regatea en territorio amarillo Y el mejor regalo a uno de Marriques, abrió para Barca ¡Colete, Llega! He ganado que me haga pasar por el medio, pero no me trago al suelo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Colete, Llega Mena, Mena! ¡Golete, Llega Mena! ¡Golete, Llega Mena! ¡Golete, Llega Mena! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Are you ready? 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 Are you ready? Are you ready? Are you ready?